...desarrollando nuestras noches de talento, descubriendo talentos artísticos mediante este programa celebrando los 38 de los años de vida institucional. Tenemos ahora el movimiento político. Está a cargo del alumno Gerardal Ineña López, alumno del primer grado, sección A, con un bonito toema que lleva el título Mi colegio. Fuertes las palmas para este alumno del primer grado A. Buenas noches, las personas de las naciones del Colegio Santo Libio. Gracias a todos los maestros. Gracias a todos los maestros. Podemos estudiar la vida de los estudiantes del pueblo. Bien, el título, el colegio. En las aulas de la casa de la casa, en saber que hay estancia, relazada. Cada vez hagas un par de luz, ilumine el camino hacia la iglesia. En cada árbol, en cada castillo, resuelve el estado sencillo, donde alumnos y maestros se unen en el mundo, celebran los juntos de educación. Los recuerdos entre la sanidad, con ojos que dan esa campaña, cada risa, cada lágrima de carácter, son parte de esta historia, carácter. Hoy mi colegio de San Dato, Mar María Calendario, y por siempre desearte un feliz aniversario. Gracias. Gracias. Gracias.